Música Señora Redondo, tiempo de balances y tiempo de propuestas. Tiempo, y en lo que estoy de acuerdo con usted, en que los ciudadanos van a juzgar el comportamiento de cada cual y también los resultados de unas determinadas políticas. Creo que usted me conoce, creo que usted, no por afecto, sino fundamentalmente por oficio, sigue mis planteamientos y no tenga usted ninguna duda que yo no voy a hacer en estas próximas semanas ningún balance ni triunfalista ni de autosatisfacción cuando nuestra comunidad, que es en la que estamos empleados, en el futuro, en su futuro, en el trabajo, en sus gentes, tiene y presenta, como usted ha recordado aquí, en el dato último del mes de febrero, 223.000 paisanos parados o una tasa de paro del 20%. A pesar de que eso sea ya afortunadamente dos años después inferior de aquellos 250.000 parados que registramos en febrero del año 2013 o que todavía mantengamos ese diferencial de 3,5 puntos con la medida de tasa nacional. Ahora bien, yo voy a también hacer un balance realista, un balance que haga referencia a un conjunto de circunstancias que no estaban en aquel momento inicial, que no estaban desde luego en el programa y que muy rápidamente, en la segunda mitad del año 2011, durante todo el 2012 y durante prácticamente la totalidad del 2013, nos sumió en la segunda y durísima recesión de la crisis económica y social comenzada en el año 2007. Y sin tener en cuenta también, y eso es algo que ha olvidado su señoría y en lo que algo tendrá que ver el esfuerzo que han realizado todos los paisanos, pero también las políticas de este gobierno, que en el año 2014, por fin, nuestra economía volvió a crecer. Hablamos de un 1,4 que en 2015 puede superar ya el 2% y lo que es más importante, volvió a crear empleo. Basándonos también en esos mismos datos de empleo del mes de febrero, estamos hablando en los últimos 12 meses de 18.500 parados menos y lo que es mucho más importante de 15.800 afiliados más, empleos más. Lo que significa que, a diferencia de lo que ha ocurrido en los dos años primeros de la legislatura, en el último año, en los últimos 12 meses, cada día hemos logrado que en Castilla y León, gracias al esfuerzo de empresarios y trabajadores, se crearan 45 nuevos empleos. Y me hablaba del compromiso. Mire, lo que yo le puedo garantizar es que nos hemos empleado, que hemos trabajado intensamente en los compromisos. Usted ha mencionado cuáles eran. En segundo lugar, que hemos desarrollado prácticamente todas las iniciativas, los proyectos, las medidas, las estrategias que aquí se plantearon y que estaban previstas. Y que, efectivamente, los resultados son esos y serán los que valoren los ciudadanos. Ahora bien, algo tendrá que ver la política de la comunidad y de la Junta cuando los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística o informes de organismos como Funcas o Fitch establecen que ésta se sitúa entre las comunidades autónomas donde menos desfavorablemente se ha notado la crisis económica. Cuando esos últimos datos de crecimiento y de EPA ya marcan que estamos creando empleo. Cuando la producción industrial ha crecido de forma importante en el último año o hemos vuelto a abatir año tras año los datos de las exportaciones. O cuando hemos mantenido el trabajo intenso del diálogo social que ha determinado políticas sociales pero también políticas de empleo y de competitividad. Algo habrán tenido que ver las medidas adoptadas por este Gobierno cuando en materia de servicios públicos y nos comprometimos a garantizar su calidad año tras año los informes a ustedes no les ha gustado pero es verdad que el informe PISA o que los informes de los profesionales de los servicios sociales o de las federaciones de defensa de la sanidad pública han venido marcando incluso mejorando los datos de calidad de nuestros grandes servicios públicos. Algo habremos hecho bien cuando instituciones tan notables como FOESA como el INE, como UNICEF o como la propia red europea de lucha contra la pobreza marca que Castilla y León se sitúa entre las comunidades autónomas con menores situaciones de pobreza o donde menor fractura social se ha producido también porque hemos desarrollado una red social de atención a las familias en riesgo de exclusión. Algo habremos hecho bien cuando hemos defendido los intereses de Castilla y León cualquiera que hubiera sido el color del Gobierno y han sido dos gobiernos a lo largo de esta legislatura o también cuando hemos sentado las bases de un nuevo modelo de ordenación de gobierno y de financiación de las entidades locales. Y finalmente, aunque les moleste algo habremos hecho aquí desde la exigencia con la mejora y la regeneración democrática cuando las informaciones de los periódicos nacionales no sitúan a Castilla y León entre las comunidades autónomas donde más casos de corrupción haya habido donde las resoluciones judiciales siempre han bendecido la legalidad de las actuaciones de la Administración y del Gobierno autonómico o donde esa institución de referencia Transparencia Internacional nos ha pasado de un 7 a un 10 en la calificación de la transparencia. Y finalizo, señoría, con dos consideraciones. Una es, tiene que ser necesariamente de carácter personal. Allí donde usted esté le deseo toda la felicidad del mundo. Le agradezco su atención y su talante en el debate y le pido públicamente perdón si en algún momento yo me he podido extralimitar en alguna expresión de lo que es la dialéctica normal parlamentaria que usted habrá entendido y comprendido y superado. Y en segundo lugar, a usted y al conjunto del grupo. Mire, poco éxito van a tener seguro en Castilla y León mientras ustedes en el día de hoy lo están haciendo porque hay unas elecciones el próximo domingo muy importantes para el conjunto de España sigan presentando como alternativa. políticas reales como un modelo mejor que el de Castilla y León el de gobiernos autonómicos con una tasa del 35% de paro con unos índices con unos índices de fracaso escolar que se sitúan a la cabeza del conjunto de España con el menor gasto con el menor gasto público sanitario por habitante allí donde todavía están por desarrollar instrumentos de cohesión social como la renta garantizada de ciudadanía o allí donde con gobierno socialista hablar de ERE no es hablar de dificultades de un sector o de una empresa sino de un caso de corrupción administrativa sin duda alguna el más grave de España. Miren, miren, señoría y con esto acabo. Si ese es su modelo tengan ustedes la seguridad que seguirán estando sentados esos y menos efectivos donde actualmente están sentados. Muchas gracias. 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 Gracias.